Música Damas y caballeros, damos inicio así a nuestro primer bloque del programa de hoy en este caso para hablar con el ingeniero agrónomo Juan Albino un profesional que se ha dedicado muchísimos años a estudiar la apicultura y en este caso nos van a estar explicando a todos nosotros sobre la sanidad en la colmena realmente un tema apasionante que tiene muchas facetas y muchos temas para discutir y hablar en este caso él nos va a estar haciendo un resumen de cómo cuidar a la actividad de nuestras abejas vamos a disfrutar de esta nota por favor Música Música Cuando arranca la apicultura no había muchas enfermedades dentro de la colmena lo único que se controlaba era un piojo en lo cual se controlaba a base de tabaco se ponía tabaco en humadores y con el tabaco se humaba, se hacía humificar la colmena entonces el piojo se caía y se moría después lo que empieza a aparecer en la década del 70 ya 80 empieza a aparecer lo que es lo que americana y lo que europea que es una enfermedad de la cría y ya más cercano a fin de 80, a principio de 90 aparece lo que es la parte de Barroa que entra por la parte de Brasil y viene de la parte de Asia y se va ingresando después a todo lo que es América y se difunde rápidamente en lo cual le genera muchos daños económicos en una época hubo una mortandad muy grande en lo cual se perdió gran parte de la apicultura y hoy es uno de los grandes batallas que hoy no se puede controlar una de las enfermedades más que está tanto acá en la Argentina como en el resto del mundo y yo lo que siempre digo es que la colmena convive con todas las enfermedades convive la polilla, convive el piojo, convive la barroa, convive loca americana, loca europea hay un montón de virus que están conviviendo con la misma abeja y la colmena mientras tiene buena sanidad, o sea, buena fortaleza en sí, en nutrición porque tiene buena entrada de poling, buena entrada de néctar las enfermedades desaparecen y uno ahí se empieza a dar cuenta que las enfermedades no desaparecen cuando la colmena está sana es generalmente porque está bien nutrida, tiene buena nutrición entonces ahí uno empieza a entender que la enfermedad está conviviendo como nosotros mismos nosotros convivimos con la gripe, convivimos con un montón de virus cuando uno baja las defensas es donde la enfermedad entra al cuerpo en la colmena pasa exactamente lo mismo, cuando las defensas de las abejas bajan las enfermedades empiezan a entrar la barroa es como una garrapata en la cual va pinchando tanto las larvas como abejas a abejas y eso genera también más transmisión de enfermedades debilita porque le succiona la sangre, entonces las debilita y al debilitarla es muy fácil que las enfermedades entren normalmente la barroa cuando se desarrolla dentro de la celda a la larva lo que va haciendo es sacándole el desarrollo y la parte nutricional dentro de esa larva en lo cual nace ya una abeja más debilitada y al nacer ya debilitada es mucho más propensa que tenga muchas enfermedades en diferente a una abeja mucho mejor nutrida entonces yo siempre digo gran parte de la sanidad también es la nutrición una abeja que esté bien alimentada y con buenas reservas de polen es mucho más difícil que tenga un problema de enfermedades ¿Qué está pasando estos últimos años? normalmente hay poca entrada de polen y la colmena se desarrolla también poco porque no tenemos hoy una floración abundante dentro de los campos por el tema de las fumigaciones por el tema de trabajo las pasturas hoy se cortan al 10% de floración entonces tampoco florecen han ido evolucionando a pasturas híbridas y entonces la colmena se está quedando sin esa nutrición porque también la nutrición no es que entre un solo tipo de polen o sea la nutrición esta vez como nosotros cuando más variado es el tipo de polen también es más nutrida es mucho más balanceado esa alimentación entonces necesita la parte energética por la miel y la parte proteica por el polen esto ayuda que al tener una abeja bien nutrida tenemos una abeja sana entonces ahí empieza a entenderse que la colmena convive con todas las enfermedades pero si tiene una buena alimentación es mucho más difícil que se enferme una colmena bien nutrida entonces todos los otros tratamientos son suplementarios primero hay que tratar de alimentar bien a la colmena y después con todos los otros tratamientos podemos ayudarla pero si es lo fundamental en la nutrición es una buena alimentación las curas que se hacen hoy son para las enfermedades más importantes que hoy están tanto acá en la Argentina y en el resto del mundo son lo que es lo que americano es lo que europea que es una enfermedad de la cría y después está la barroa en lo que es enfermedades de la cría lo que americana y lo que europea normalmente es un combo de cosas que hay que hacer no solamente la aplicación de un antibiótico para esa enfermedad hay que limpiar el piso porque el piso es, la colmena tira toda la mugre es como si fuera la cloaca de una ciudad entonces la colmena tira toda la mugre al piso entonces la abeja cuando entra de nuevo toca el piso sube y si ese piso está contaminado la misma contaminación lo lleva otra cosa que hay que hacer es el recambio de marcos o sea los marcos tienen una antigüedad un tiempo determinado en lo cual va envejeciendo y a su vez también la enfermedad se va pegando o adheriendo a ese marco entonces hay que hacer un recambio de marcos el recambio de marcos para tener noción de cuánta edad tiene ese marco nosotros lo que hacemos es marcarlo con color entonces un año va un color otro año es como se hace el seguimiento de las reinas entonces sabemos que este marco tiene dos años este tiene tres y este tiene cuatro entonces normalmente se ponen dos marcos por cámara y a los cinco años ya debería estar toda la cámara completa de la parte de la renovación después eso sería para lo que es loca americana y después se pone un antibiótico pero es como también siempre digo si uno tiene una lastimadura y no la limpia y no le se desinfecta por más que uno tome el antibiótico la enfermedad está ahí y cada vez es muy difícil curarla entonces tratar de primero limpiar todo lo que es el piso el recambio de marco y el antibiótico va a ser una ayuda pero no si uno le ponemos un antibiótico pero no hacemos la otra tarea es medio como que no trata de cubrir todo el espectro el antibiótico también es uno de los problemas que puede llegar a tener el tema de residuos en el miel entonces el antibiótico hoy la mayoría de las escuelas se están haciendo en lo que es otoño que tenemos un tiempo determinado para llegar a lo que es la entrada de néctar una de las cosas fundamentales del antibiótico que tiene que entender el apicultor para que no nos quede residuo no es la época en la que uno lo pone sino que es la reserva de miel que tiene la colmena el antibiótico de la abeja no sabe que es antibiótico el antibiótico se aplica con azúcar impalpable entonces la abeja lo toma como alimento entonces si uno tiene muchas reservas de miel y uno aplica antibiótico la abeja ¿qué hace? lo guarda y lo acumula en primavera cuando necesita espacio lo que hace es sube la miel pero también sube el antibiótico y entonces ahí nos queda residuo si uno aplica antibiótico y las reservas de miel uno se asegura que no van a llegar hasta primavera la colmena ¿qué hace? consume la miel pero también consume el antibiótico entonces ahí minimizamos el riesgo de que el antibiótico llegue o sea lo importante entender es que no depende de cuando yo pongo el antibiótico sino de las reservas de miel que tengo ahí sí me va a dar que puedo llegar a tener residuo de miel si yo termino con una colmena con muchas reservas fin de temporada y yo le aplico antibiótico ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.